No le pongas piedras en el camino a nadie, ya no le pongas obstáculos, ni le hagas la ley del viento a nadie, no, no le des gracia en la vida a nadie, incluyendo a quienes se han encargado de hacerte sentir que no vas, déjalos, el problema es de ellos, no tuyo, quien hace un comentario hiriente, la de la bronca es ella, no eres tú, quien te ofendió, quien ofendió un hijo tuyo, el de la bronca es él, es ella, no es tu hijo, cuando llegue alguien y como me platicaba una amiga ahorita en el doctorado, compañera, psicóloga del doctorado, que hoy estaba consolando a la novia de su hijo, de 17 años la muchachita, porque su mamá le habló muy feo, le dijo cosas muy hirientes, dice mira César, lo único que hice fue ponerme de pie, dice Marisol mi amiga, lo único que hice fue abrazarla, y le di un beso a la novia de mi hija, y le dije, lo que te dijo tu mamá es de ella, no es tuyo.